¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La reaparición de Meghan Markle. Así es mis estrellas. La duquesa de Sussex apareció ayer en un video de Instagram promocionando su marca de T-Late Progre, por así llamarlo. Su primera aparición pública desde las explosivas memorias de Harry. En un video publicado en el Instagram de Clever, la fundadora Hannah Mendoza habló sobre cómo había crecido la marca y compartió videos mientras Meghan Markle visitaba la compañía y bebía uno de los tés con leche. Meghan ha mantenido un perfil inusualmente bajo este año en comparación con su esposo el príncipe Harry, quien en el mes de enero realizó una gira publicitaria vertiginosa para sus memorias tituladas Spare. En diciembre de 2020, Meghan anunció que respaldaría a esta marca de bienestar llamada Clever con sede en California e hizo un movimiento rápido para promocionar sus productos con su amiga Oprah, enviándole una canasta de regalo llena de las marcas de superalimentos de la compañía. Esta fue su primera inversión después de que ella y Harry se retiraron de sus deberes reales y se mudaron a Los Ángeles para tener una vida privada y buscar la independencia financiera. No está claro cuánto dinero invirtió Meghan en la empresa. En el video, Meghan aparece relajada con su cabardina Burberry modelo Maythorn que usó durante su gira real por Australia en 2018. Se puso una camisa blanca de Ralph Lauren con un par de jeans oscuros, agregando un toque de glamour con montones de joyas de oro en sus brazos. La duquesa usó su collar con solitario de esmeralda y gota de agua Baby Queen de Logan Hollowell de 2.800 libras esterlinas, algo así como 2.900 dólares, junto con su pulsera de amor Cartier y su reloj Tank. En el video, Hannah habló sobre cómo comenzó la marca en 2016 y dijo, la gente se enamoró de la bebida y realmente querían prepararla en casa. Hace tres años, todo cambió, nada menos que Meghan, la duquesa de Sussex, había comenzado a beber nuestros lattes. No solo le encantaba el producto, sino que también le apasionaban mucho las fundadoras y el establecimiento sostenible. Meghan acabó convirtiéndose en nuestra primera inversora, asesora y mayor defensora de Clever. Incluso envió nuestro producto con leche de cúrcuma a sus amigos. Unos días después, abro mi teléfono y veo a la propia Oprah preparando nuestro superlate en su cocina. Nuestro pequeño pero poderoso equipo no estaba preparado para esto y terminó vendiéndose todo el producto en dos meses. Hicimos crecer nuestro equipo, lanzamos nuevos productos asombrosos y decidimos sumergirnos en el comercio minorista. Le debemos mucho a las mujeres que animan a las mujeres. Tenemos grandes planes para el futuro. Por su parte, Meghan dijo sobre la fundadora y directora ejecutiva de la marca, Hannah, Esta inversión es el apoyo de una empresaria apasionada que prioriza la creación de una comunidad junto con su negocio. Estoy orgullosa de invertir en el compromiso de Hannah de obtener ingredientes éticos y crear un producto que personalmente amo y tiene un enfoque holístico del bienestar. Creo en ella y creo en su compañía. El negocio de inicio vende polvos en sabores de matcha, chai y café que se convierten en una bebida agregando agua caliente o fría. En un comunicado, Hannah dijo, Los empresarios necesitan financiamiento, pero también necesitan asesores que se preocupen profundamente por lo que están construyendo. Estoy agradecido de haber encontrado ambos en la duquesa de Sussex. Su pasión por lo que estamos creando es palpable y no podría imaginar una asociación más alineada. Estamos emocionados por el cambio que tenemos por delante. Cuando Meghan se involucró por primera vez con el producto, le envió una caja de regalo llena de té vegano a Oprah, quien compartió un video de ella misma desempaquetándolo en su cuenta de Instagram. Según los informes, la publicación valía al menos un millón y los expertos le dijeron al diario Mail Online en ese momento que probablemente era la publicidad gratuita más valiosa de la historia. Sin embargo, a pesar de promocionarse como una marca ética, Clever Blends generó controversia en 2021 cuando el diario inglés The Mail on Sunday reveló que la compañía había importado una gran cantidad de sus ingredientes de un proveedor chino con sede en un estado policial brutal. Los grupos de derechos humanos habían instado a las empresas occidentales a cortar todos los lazos comerciales con la región china de Xinjiang debido a los terribles abusos, incluido el uso generalizado de trabajos forzados y la detención de un millón de musulmanes uigures en campos de reeducación, donde se afirma que las mujeres son violentadas sistemáticamente. A pesar de esto, en abril de 2021 se reveló que Clever Blends había recibido casi 19 toneladas de leche de avena en polvo de una empresa con sede en Urumqi, la capital de Xinjiang, antes de cambiar a un proveedor con sede en Estados Unidos a principios de ese año. La aparición de Meghan en el video se da a conocer después de un comienzo de año tranquilo para la duquesa. Y cambiando de tema, ¿podría el libro de memorias del príncipe Harry estar detrás de una explosión en los trasplantes de barba? Así es mis estrellas, una clínica capilar en Turquía ciertamente cree que sí, después de ver que la demanda por este procedimiento se duplicó en las últimas semanas. Apodado el efecto príncipe Harry por la clínica St-9 en Estambul, este lugar se ha visto inundado de hombres sin barba dispuestos a pagar 2.500 libras esterlinas para obtener el icónico vello facial duro y masculino del royal. Y la clínica afirmó que la portada del libro Spare, que apareció en gran medida en la televisión y en las librerías de todo el mundo el mes pasado, está siendo presentada por pacientes que desean el aspecto exacto. El cofundador de la clínica capilar St-9, llamado Batuhan Bisilkan, le dijo al diario inglés Mail Online, el interés en los trasplantes de barba ha crecido constantemente en los últimos años a medida que más personas conocen el procedimiento, pero en las últimas semanas esto ha explotado. El número de trasplantes que estamos realizando ha aumentado un 100% y lo hemos bautizado como el efecto príncipe Harry. Dijo que si bien no había nada inusual en que un paciente quisiera emular el cabello o la barba de una celebridad, ahora un hombre había cobrado prominencia. Él dijo, en este momento el nombre en boca de todos es el príncipe Harry. La gente cita específicamente la imagen en la portada de su nuevo libro. Nuestros clientes piensan que su barba lo hace lucir robusto y masculino y quieren lograr resultados similares. Bisilkan dijo que si bien no es un problema tan famoso como la calvicie, los problemas para hacer crecer el vello facial preocupan a muchos hombres. Él dijo, es muy común que las personas desarrollen espacios en el vello facial que lo hace lucir irregular o desordenado. A veces el vello de la barba crece a un ritmo muy lento o irregular. La mayoría de las veces esto tiene un trasfondo genético. La cara puede verse muy vacía, con mechones de cabello aquí y allá. Dijo que los trasplantes de barba proporcionaron una forma para que las personas abordaran este problema y obtuvieran el vello facial de sus sueños, que en estos momentos es la famosa barba de Harry que parece una ardillita roja prendida de su cara. Los avances tecnológicos recientes han brindado una solución duradera y de alta calidad para los hombres que desean una barba, pero no pueden dejarla crecer de forma natural, dijo el experto. Puedes decidir el corte de la barba, la forma, la densidad de la barba y el estilo. Y el estilo que la gente quiere actualmente es el del príncipe Harry. Los trasplantes de barba normalmente solo representan el 5% de los aproximadamente 250 procedimientos que este nove realiza por mes en promedio. Pero la clínica dijo que esto ahora se ha duplicado al 10%. De los 3.000 pacientes que este nove ve por año, alrededor del 50% son británicos. La clínica cobra unas 2.500 libras esterlinas por un trasplante completo de barba, una fracción de lo que cuesta un procedimiento similar en el Reino Unido. La cirugía de trasplante de barba primero implica examinar microscópicamente los folículos pilosos del sitio donante, generalmente la parte posterior de la cabeza, para encontrar los candidatos más fuertes para el éxito. Estos luego se extraen bajo anestesia antes de ser trasplantados a la cara del hombre. Este proceso tiende a tomar de 3 a 5 horas. En unas pocas semanas, el cabello trasplantado se caerá antes de que comience a crecer de nuevo y se dice que es posible tener una barba completa en 10 meses. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.